¡Hola amigos! ¿Cómo están? Yo soy el pinche Toribio, cajo. Y ese carnalillo de arriba es mi carnal. El Tintineos, güey. Es neta. Veanlo, 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 puto. Di algo, güey. No te quedes así, cabrón. Te pasaste de verga. ¿Qué? ¿Te vas a cotizar, carnal? Soy bien mal pinche ventriloco, güey. Pinche mal ventriloco soy, güey. Este cabrón que me hizo morir. Penderos, no penderos. Tú, ¿y sabes qué pedo? ¿Dices que sí o dices que no? Ah. Se me quebró la mandíbula, carnal. Ah.